Bueno, y también en Cuba llevan ocho días detenidos en Cien y Aldabó, o lleva en singular, este opositor cubano que protestó, que se lanzó al ruedo el primero de mayo con una bandera estadounidense en el desfile de ese día. Su hijo lo ha podido ver dos veces, dice que el régimen no lo va a soltar hasta el día del juicio, si es que hay juicio, porque en Cuba cualquier cosa puede suceder. Es que no hay alias, Corpo, en cualquier lugar democrático se supone que en las primeras 24, 48, 72 horas te presenten ante un juez, pero en Cuba te presentan cuando les da la gana a ellos, meses después. ¿Rolando, Nápoles? Rolando, Nápoles, sí, con nosotros. ¿Cómo están? Hasta ahora no hay fecha de este juicio para este opositor cubano. La primera vez que su hijo lo vio fue por solo unos 10 minutos. La segunda fue este fin de semana, donde pudo llevarle algunas cosas como jabón, ropa y chancletas. Lo veo bastante delgado, tiene un rasponazo en los brazos y él no está contento porque lo que se está haciendo con él es una injusticia. Eliezer Llorente ha podido ver dos veces a su padre, Daniel Llorente, en los ocho días que este opositor cubano lleva ya detenido en Cien y Aldagó en La Habana, tras su protesta en el desfile del primero de mayo en la plaza de la revolución de la capital de la isla. Él no ha cometido ningún delito para que lo tengan ahí todavía. Está acusado de desorden público y resistencia. En declaraciones, al periodista de la agencia independiente Cuba reporta, Serafín Morán, el hijo de 17 años de este opositor cubano. Dijo que a su padre el régimen no lo iba a soltar hasta el día del juicio. Siento un gran vacío por dentro de mí ya que no tengo a mi padre al lado mío, ya que todos los días yo lo veo, hablo con él, él me da muchos consejos. Eliezer pudo visitar dos veces a su padre en Cien y Aldagó, después de ir al propio Consejo de Estado en la plaza de la revolución de La Habana, para exigir una respuesta del paradero de este opositor, al que el régimen ya llamó delincuente común, en el diario oficialista Granma. Fui a la oficina del Consejo de Estado y ellos con solo una llamada pudieron localizarlo. Fue el último lugar donde se vio con vida a mi papá. Eso fue un abuso, eso fue un atropellido muy grande que hizo el gobierno contra ese muchacho que no hizo nada. Llorente es un opositor independiente. En los años 80 estudió mecánica en la antigua Alemania comunista. Hoy se busca la vida como taxista particular. Su hijo aseguró que él tenía todo estudiado para hacer esta protesta con la bandera norteamericana en la plaza. Es muy valiente y lo envidio totalmente porque ha logrado lo que no podemos, por ejemplo, lograr nosotros, que no nos permite llegar. Y bueno, él hondió la bandera en una demostración de la alianza que hay entre Cuba y Estados Unidos, que el gobierno cubano no respeta eso. Al contrario, es una hipocresía lo que tiene el gobierno hacia Estados Unidos. Bueno, Daniel Llorente tiene 53 años, se hizo opositor. Después de estar preso, acusado de robo con fuerza en un juicio que según la familia fue injusto. Su familia asegura que en su protesta en la plaza, él gritó libertad para el pueblo de Cuba antes de ser detenido y golpeado por agentes de la seguridad. Ahora siguen con más en América Noticias.